A la chola espata, toga canigallo, pero caicholata, la dupi zapallo, pero caicholata, la dupi zapallo. Aycito, aycito, ay pobre viejito, alberja juntito, lapis pechilito, alberja juntito, lapis pechilito. Ayito, ayizo, 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 ay Antes tú tenías cuerpo de forzudo Antes tú tenías cuerpo de forzudo No sé por qué tienes frente de forzudo No sé por qué tienes frente de forzudo